La información en vivo desde el cercado de Lima y estando a tan solo dos días de celebrarse Navidad, te comento que todavía las personas, las familias, continúan llegando para adquirir sus nacimientos y así pues es que encontramos a los vendedores de misterios ubicados en la avenida, o mejor dicho, a ver, antes ellos estaban ubicados en la avenida Nicolás de Piérola, sin embargo, ya para este año, dos mil veintitrés, han cambiado de ubicación y se encuentran en el Girón y Nambari, donde están ofertando, o mejor dicho, están en cierre a puertas de nacimientos. ¿Y cuál fue y continúa siendo la novedad para este año? Pues los nacimientos XL, Karina. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? ¿Cómo son? ¿Y cuánto cuestan? Escuchemos. Son nacimientos grandes. ¿Cuál es el nacimiento más grande? ¿En qué número se puede poner? El edadito tengo el de 70 centímetros, con ojos de vidrio, sí, el de 70 centímetros. ¿Y cuánto sale el nacimiento completo? El nacimiento completo, con toda su casa, nueve piezas, está costando 1.100, pero la oferta le estamos dando 1.000. ¿La gente está viniendo, lo está adquiriendo? Sí, ahorita, por ejemplo, ya estamos dando todo lo nuestro para estar más económico, o sea, ya faltan pocos días nomás, entonces ya lo estamos dejando a precio cómodo. ¿Y cuáles son las características? Me decía que son ojos de vidrio, cométeme por favor. Ojos de vidrio y cerámica y son lavables, son mejores que la pasta fina. Ajá, esos son los ojos, por eso cuesta ese precio, las cerámicas. Ahora, ¿también son delicados al igual que los otros que a veces se rompen fácilmente o estos un poquito son más duraderos? Son más duraderos porque se puede lavar, en cambio el otro no. Así es, Karina, y si este nacimiento de 1.000 soles es el más grande, pues también déjame decirte que existe uno más pequeño y es de 20 centímetros. ¿Cuánto cuesta? Escuchemos. Acá en el de pasta fina, ese está costándote cuando hay casa 150, pero lo estamos dando 130, ya lo estamos bajando. ¿Este nacimiento de 130, de qué tamaño, de qué número es? Es número 2, vienen 11 piezas, es número 2. Hoy es cerra puertas, para todos, quieren que vengan todos a comprar, nacimiento en cerámica, porque es mejor. ¿Y cómo han ido las ventas este año? ¿Han sido buenas a comparación de años pasados? Claro, de años pasados un poco mejor, sí, ha mejorado un poco, pero ahí estamos. Bien, Karina, entonces, como hemos escuchado, hay nacimientos desde los 130 soles hasta los 1.000 soles. Estamos hablando de nacimientos grandes, nacimientos XL, que han sido el boom para esta Navidad. Sin embargo, también hay los de menos precios y son en los tamaños convencionales. ¿Dónde van a poder encontrar estos nacimientos y más? Pues en el Girón y Nambar y en el Cercado de Lima, y ellos van hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué hasta el 31? Porque me comentaban que incluso pasando Navidad todavía hay familias que llegan para poder renovar algunas piezas del nacimiento. Entonces, lo que hacen es comprar luego, una vez que también los precios bajan después de esta fecha importante. Esta es la información, entonces, que tenemos, Karina, desde el Cercado de Lima. Contigo en Estudios.